... Ha comenzado la cuenta atrás para el desalojo del monasterio de las Clarisas de Velorado. El comisario pontificio Mario Iceta interpuso ayer por la tarde la demanda en el juzgado para que las nueve exreligiosas que aún permanecen allí abandonen el convento cuanto antes. El arzobispado mantiene su preocupación por el estado de las hermanas más mayores y está preparado, dice, para atenderlas. En el momento que es relegado de la religión católica, estorban. Están ocupando ilegalmente una cosa que no les pertenece, con lo cual yo creo que la posición de Monseñor Iceta es correcta. Saludos, buenas tardes. Esa es la opinión de los vecinos de Velorado. Cuatro meses han pasado desde que las monjas anunciaran su ruptura con la Iglesia Católica y desde el arzobispado han sostenido que se ha esperado ya un tiempo prudencial y ante la ausencia de reconsideración de esta postura se ha decidido interponer la demanda que busca la salida de las ya exclarisas de ese convento de Velorado. Luego recuperamos este asunto. Antes les avanzamos otros. En la capital burgalesa, Incarsa ha anunciado el despido de sus 44 empleados. El matadero de Villalonquejar, con casi medio siglo de actividad, podría cerrar sus puertas. El ERE que se está negociando ahora es por causas económicas y llega después de una última década salpicada de otros expedientes de regulación de empleo y despidos. Aún así, plantilla y sindicatos no lo esperaban. Para nosotros no, porque además hemos hecho los trabajadores mucho esfuerzo para que no cerrarían y la verdad que no lo esperábamos. En el Ayuntamiento de Burgos, el área de urbanismo prevé construir una pasarela sobre el río Vena para uso exclusivo de bicicletas con el fin de unir el carril bici de la avenida Castilla y León con el de Islas Canarias. Costará alrededor de 200.000 euros. La mejora y la conexión de todos los carriles bici que allí concurren, que están en este momento sin conexiones. Y hay que pasar por encima del puente, por las aceras, para conectar entre un lado y otro, etc. Bueno, vamos a hacer un pequeño proyecto que va a incluir una pasarela. Más de 14.000 peregrinos han pernoctado en el albergue municipal de la calle Fernández González en Burgos Capital en lo que va de año. Cerca de 5.000 lo hicieron en julio y agosto. Més este último que ha registrado un centenar menos de caminantes que un año atrás. En conjunto sí que ha bajado un poco, pero bueno, estamos satisfechos. Se puede achacar a que ha sido un verano muy cálido, a que igual hay noticias en las redes sociales corren de que algún peregrino opta por omitir las etapas de la dura Castilla. En lo deportivo, mala noticia para el silbo San Pablo de baloncesto que tiene a su capitán lesionado. Alex Barrera sufre una rotura muscular en el isquio tibial de la pierna derecha. Su baja le impedirá estar listo para el primer partido de Liga el 28 de septiembre ante el grupo Alega Cantabria en el Coliseum. Barrera notó las molestias en el partido de la Copa de Castilla y León ante el Palencia y las pruebas han confirmado la lesión. Su entrenador, Sabiñani, asume esta temporal pérdida con resignación. No tenemos que gastar energía con las cosas que no podemos controlar. Me gustaría que no hubiera pasado, pero ahora afrontar a Alex, que es nuestro capitano, también un jugador experimentado y sabe que son situaciones que hacen parte del deporte. Mañana miércoles amainará el viento nordeste y subirán las temperaturas en toda la provincia, sobre todo en el norte, donde por la mañana habrá algunas nubes bajas, pero a mediodía ya se quedará con cielos despejados. La máxima en Burgos Capital será mañana de 22 grados. Ahora sí, el arzobispado ha puesto en marcha la maquinaria para desahuciar a las clarisas excomulgadas del convento de Velorado. Mario Iceta interpuso ayer la demanda en el juzgado de Briviesca. Comienzan, por tanto, los trámites para un desalojo que llevará su tiempo. Además, las exreligiosas podrían tomar medidas para tratar de impedirlo. Eduardo Martínez. De hecho, se cree que la exabadesa Laura García de Viedma podría salir del convento con las cinco hermanas más mayores y dependientes para llevarlas al notario y hacerse allí cargo de su tutela. De esta manera, en el procedimiento de desahucio justificarían que se están ocupando de su cuidado. De hecho, algún medio de comunicación ya señala que hoy la exabadesa habría llevado al notario a dos de esas hermanas más mayores, aunque aquí en el convento lo que nos dicen las exmonjas es que han decidido en comunidad no facilitarnos ningún tipo de información. Mario Iceta se ha cansado de esperar. Casi tres meses después de excomulgar a las monjas que abandonaron la Iglesia Católica, ayer interpuso en el juzgado de Briviesca la demanda para que abandonen el monasterio las nueve exreligiosas que aún viven aquí. En una nota, la comisión gestora dice que ha dejado pasar un periodo prudencial en el que no ha habido ningún intento de reconsideración por parte de las exmonjas. Hoy poco movimiento en el monasterio, aparte de algún proveedor, los padres de Susana Mateo, Sorsión, que no han querido dar explicaciones. No te voy a contestar a nada, así que por favor, lo siento en el alba, pero no. Interpuesta la demanda de desahucio, ahora será el juez el que estudie el caso y tome las medidas que estime oportunas, que no serán inminentes porque el proceso no ha hecho más que empezar y las religiosas podrían intentar obstaculizarlo. La gestora argumenta que las exmonjas carecen de título legal para evitar el inmueble que pertenece al monasterio. Hace tiempo tenían que haber ido fuera, porque en el momento que es renegado de la religión católica, estorban. Si tú no eres titular de una cosa, no tienes el dominio sobre ella, por lo tanto, en realidad, están ahora, vulgarmente decir, te ocupas. Sobre las cinco hermanas mayores, que aún pertenecen a la Iglesia Católica, el arzobispado manifiesta su preocupación por su estado de salud y dice estar preparado para atender cuanto antes sus necesidades. En el Ayuntamiento de Burgos, el área de urbanismo prevé construir una pasarela sobre el río Vena para uso exclusivo de bicicletas con el fin de unir el carril bici de la Avenida Castilla y León con el de Islas Canarias. No será la única actuación urbanística en este sector, porque el equipo de gobierno sigue dando pasos para retirar el templete de la Avenida Castilla y León y generar allí nuevos espacios deportivos al aire libre. Uno de los puntos negros en el trazado del carril bici de la ciudad está en la intersección de la Avenida Castilla y León con Islas Canarias. Como solución, el Ayuntamiento de Burgos construirá una pasarela para bicis sobre el río. Este proyecto costará las arcas municipales alrededor de 200.000 euros y se completará con otra actuación en el entorno del templete, ubicado en el Parque Lineal del Vena. La mejora y la conexión de todos los carriles bici que allí concurren, que están en este momento sin conexiones. Y hay que pasar por encima del puente, por las aceras, para conectar entre un lado y otro, etc. El Consejo de Urbanismo también ha aprobado contratar la redacción de los proyectos de remodelación de la calle Frías, la senda peatonal y ciclista del barrio de Villatoro y del Ambigú en el Paseo de la Isla, para el que ya se ha definido su ubicación exacta. Al lado del Parque Infantil hay otra zona en la que hay un aparcamiento de bicis y una arroba en el suelo. Era una zona de wifi que ya no existe. Ahí es donde va a ir el Ambigú, junto con un terreno que hay más a su derecha, si miran ustedes de frente, desde el Paseo Central, que estaba el arco. Manso también ha informado del proyecto de demolición del Mercado Norte. Los pliegos ya están en intervención y una vez se autorice la partida, se licitará. La idea del equipo de gobierno es que esté adjudicado antes de final de año. Dentro de un mes, exactamente, el 17 de octubre, abrirá sus puertas el Mercado Norte provisional de Plaza de España. No es fácil resolver el problema de la zona de carga y descarga. Por eso, desde el Ayuntamiento, barajan distintas opciones. Una de ellas es habilitar una zona de carga y descarga en Avenida del Cid, justo en la zona azul que existe delante de los bloques del Feigón. También se plantea colocar la carga y descarga en el lateral de Plaza de España, el más cercano al puente sobre el río Vena. Aunque en este caso, la desventaja es que hay que cruzar para llegar al mercado provisional. Por el momento, la zona ya habilitada para que los camiones descarguen, la mercancía está en el lateral que da al edificio de Ibercaja. Esta opción anulará, recordamos, uno de los dos carriles de circulación hasta las 12 de la mañana. Se acaba de instalar, además, un semáforo en este lugar para la seguridad de los peatones. Hablamos ahora del matadero de Villalonquéjar que podría cerrar sus puertas tras casi medio siglo de actividad. Industrias Cárnicas ha presentado la documentación de un expediente de regulación de empleo que afecta a sus 44 empleados. La empresa alega motivos económicos. 48 años después de iniciar su actividad, Industrias Cárnicas sin Carsa podría tener los días contados. Tiene más de 50 años esta empresa o va a ser más del 75, me parece, o el 76 se fundó y hasta ahora ha ido tirando, más o menos, pero ha ido tirando. Nació a finales de los 60 para dar servicio a ganaderos y carniceros de la ciudad tras desaparecer el matadero municipal de Avenida del Cid. Casi medio siglo después, aún sigue funcionando. Pues servicio mataderos, sala de espiece y cámaras. Es lo que hay. Aunque este matadero de Villalonquéjar no ha estado ajeno a varias crisis económicas y de personal. En el 2013 tuvimos la primera crisis, despidieron a 13 trabajadores, entre 13 y 15 trabajadores, creo recordar, y luego ha habido otro despido cinco años después, me parece, que despidieron a otros 6, 7 trabajadores. Recientemente, Incarsa ha presentado la documentación de un expediente de regulación de empleo. Plantea la extinción de 44 trabajadores con las peores consecuencias. Cierre de la actividad, lo que nos han dicho. Un ere y cierre de actividad. La justificación económica no convence a una plantilla con más de 20 años de antigüedad. La mayoría tiene más de 20 años en la empresa. Hay gente con 60 años, 61 años, gente con 50 y muchos, la mayoría. En las próximas semanas, los sindicatos negociarán posibles alternativas al cierre. También la reducción de las salidas forzosas o el incremento de las indemnizaciones en caso de despido. De no llegar a un acuerdo, no descartan movilizaciones. La Junta de Castilla y León ha aprobado dos nuevos programas de trasplantes para Burgos y Salamanca. En el caso de Burgos, el hospital universitario comenzará a realizar el autotrasplante de médula ósea, que es la forma de trasplante más utilizada para leucemias y linfomas. Y cada vez se realiza en pacientes de mayor edad. Hasta ahora, el autotrasplante de médula ósea, es decir, cuando el paciente es su propio donante, solo se realizaba en los hospitales de Valladolid, León y Salamanca. Así que implantarlo en el UBU evitará desplazamientos a los burgaleses, que por otro lado ya no tendrán que salir de Castilla y León para someterse a un trasplante de pulmón, porque la Junta ha aprobado este programa en el hospital de Salamanca. Hasta ahora, los pacientes de Castilla y León que necesitaban un trasplante de pulmón eran derivados a Cantabria o Madrid. España se encuentra a la cabeza de Europa en sobrepeso y obesidad infantil, con tasas de más del 40%. Un proyecto europeo en el que participa el Instituto Tecnológico de Castilla y León, con sede en Burgos, ha creado una aplicación de móvil para fomentar hábitos saludables entre los más jóvenes. Se trata de una mascota virtual que crece de forma más o menos sana en función de la alimentación y ejercicio del niño que juega con ella. El problema del sobrepeso infantil puede tener en el teléfono móvil un aliado. El proyecto europeo PREVENT busca reducir los altos niveles de obesidad en menores. La clave es esta aplicación del Centro Tecnológico ITCL en Burgos, que consiste en una mascota virtual que crece y evoluciona según los hábitos del niño que la maneja. Si el niño hace ejercicio, pues la mascota va haciendo ejercicio. Si el niño come comida saludable, esa comida es lo mismo que come la mascota y entonces va creciendo de forma más saludable o por el contrario, pues de una forma menos saludable. Esta especie de tamagotchi de los hábitos saludables funciona con realidad aumentada e inteligencia artificial. Solo hay que mostrar al móvil el contenido del plato para que la aplicación reconozca de qué alimentos se trata y cómo son de sanos. Necesitamos que enfoque a la comida para analizarla con inteligencia artificial. Para hacer eso, lo que hacemos es unos jueguecitos con realidad aumentada que aparecen una vez que enfoca la comida. Entonces, pues aparece este juego. Entonces, de esta forma lo gamificamos y para el niño es divertido el usar la aplicación y analizar su comida. Además de una forma divertida, la app también da consejos de alimentación y hábitos saludables. Qué alimentos deben comer y cuáles son los nutrientes que tienen y cuáles son mejores y cuáles peores. El proyecto Prevent quiere mejorar el control de peso durante la infancia y adolescencia para reducir el riesgo de cáncer en la edad adulta y se probará en escuelas de España, Suecia y Grecia. A cuatro meses de cerrar el año, 14.200 peregrinos han pernoctado en el albergue municipal de la calle Fernán González en Burgos Capital. Mayo y septiembre suelen ser los meses con más tirón. En cuanto al verano, cerca de 5.000 peregrinos hicieron noche en la Casa del Cubo durante julio y agosto. La mayoría extranjeros. Finalizado el verano, es momento de hacer balance. Por este albergue municipal pasaron cerca de 5.000 peregrinos entre julio y agosto. En conjunto sí que ha bajado un poco, pero estamos satisfechos. Hay un repunte ahora y luego ya para atrás. En julio se registraron 2.310 pernoctaciones, una treintena más que el año pasado. Sin embargo, cayeron en agosto hasta las 2.600. Son más de un centenar de peregrinos menos. Se puede achacar a que ha sido un verano muy cálido, a que igual hay noticias en las redes sociales corren de que algún peregrino opta por omitir las etapas de la dura Castilla. También se nota que el Camino de Santiago portugués sigue sumando adeptos y que muchos peregrinos solo realizan las últimas tres etapas del Camino francés para conseguir la Compostela. Tenemos que potenciar un poquito más este camino que pasa por aquí. Están otros caminos beneficiando del empuje del peregrinar. Me gustaría hacerlo de principio a fin. En Burgos, amigos del camino abogan por dignificar las entradas históricas de la ruta Jacobea a la ciudad. Se pueden ampliar aceras, poner algún banco, poner algún árbol, humanizarlo un poquito. Todo para hacer más accesible un trayecto que en buena parte realizan extranjeros. I'm from Denmark. I live in London, but I'm from Romania. I'm from Romania. Italia, Francia o Corea del Sur son los lugares de procedencia más habituales. Y en el Valle de las Caderechas han puesto en marcha un proyecto pionero en la provincia. Han transformado una hectárea de terreno baldío en un bosque comestible que pretende preservar especies autóctonas con un enfoque formativo y educativo. Es el paraíso de los cerezos en flor y de las manzanas reinetas. Variedades que se pondrán en valor con la creación de este bosque comestible. Generar en esta hectárea en la que estamos ahora mismo un espacio de conservación de las semillas autóctonas de aquí de la zona. Es un espacio en el que se pueda dar formación tanto a personas que trabajan en la tierra como a aquellas personas que quieren empezar proyectos de estas características. Ubicado a las afueras de Rucandio, aquí se plantarán hasta 1.600 árboles frutales autóctonos a través de un sistema multiestrato. Tenemos un estrato superior en el que situamos a los árboles que tienen el porte más alto. Otra línea de frutales, otro estrato, que son los que vamos ya a podar de forma más convencional. Y ahí van a estar representados principalmente las variedades de cerezos locales y las variedades de manzanos locales. También se pondrá en práctica un sistema de infiltración para no desaprovechar el agua que cae sobre la finca. Pequeñas lagunas para que ese agua, cuando llueve mucho, al final se quede ahí y en los periodos de sequía, esas lagunas, subir el agua a la parte alta de la finca para hacer que ese agua vaya infiltrándose otra vez y vaya bajando. Plantas aromáticas y medicinales también tendrán cabida en este bosque. Plantas como la rovinia o incluso como la cebo, que son capaces de proporcionar nutrientes a las plantas sin necesidad de fertilizar. Un proyecto pionero en la provincia que cuenta con el apoyo financiero de Fundación Uchan y Alcampo. El triunfo del Silbo San Pablo en la Copa de Castilla y León dejó una mala noticia para los azulones, la lesión de su capitán, Alex Barrera. El alero catalán sufrió un pinchazo que le obligó a abandonar la cancha y las pruebas médicas realizadas en el día de ayer confirmaron que padece una rotura fibrilar en la parte posterior del muslo derecho. El periodo de baja será de entre dos y cuatro semanas en función de la evolución del jugador. En cualquier caso, se va a perder el inicio liguero ante la Lega Cantabria el 28 de septiembre en el Coliseum. Es Alex Barrera. Alex Barrera. Pese a esta baja, el equipo azulón sigue con su preparación y mañana, a partir de las ocho y media de la tarde, afrontará su segundo partido de la Copa de España. Será de nuevo en el Coliseum. El Silbo San Pablo recibirá la visita de Loca Global Salou, equipo que competirá esta próxima temporada en la segunda PEP y que aún no ha debutado en la nueva competición. En el encuentro de mañana, el técnico brasileño Bruno Sabiñani podría dar sus primeros minutos de juego al último fichaje, a Emmanuel Wembi. Hoy en sala de prensa, Sabiñani, por cierto, se ha quejado de esta pretemporada tan ajetreada y es que esta semana San Pablo va a jugar tres veces en cinco días. Me habría gustado de haber podido planificar la pretemporada de manera que a mí me gusta. Y al final no he podido o creo que nadie ha podido hacer, ningún equipo ha podido hacer. Entonces eso no es una crítica, pero es complicado tener una pretemporada donde tú no puedes planificar exactamente lo que quieres trabajar, el tipo de oponente que quieres enfrentar en el día que crees que es mejor para el equipo a nivel físico, a nivel tático, técnico. Entonces no es fácil. En el Burgos Club de Fútbol, tras un inicio de campaña que generó dudas, las dos últimas victorias han desatado el optimismo en torno al equipo y devuelto la confianza en la línea defensiva, la cual se ha sentado manteniendo la portería a cero ante Huesca y Zaragoza. El Burgos Club de Fútbol se encuentra en la quinta posición del campeonato liguero después de las cinco primeras jornadas. Los blanquinegros han pasado ya por varias situaciones en estas escasas semanas de competición. Tras arrancar con una victoria ante el Cartagena que no acabó de dejar buenas sensaciones, el equipo de bolo solo consiguió un punto de los seis siguientes. Empató en el campo del Córdoba en un choque que tuvo perdido, luego ganado y en el que dejó escapar la victoria de una manera increíble ante un rival que estaba con diez jugadores. Los ojos se posaban sobre la línea defensiva, formada por Florian Miguel y Arroyo en los laterales, y Aitor Córdoba y David López en el centro que mostró cierta debilidad que costó cara en determinados momentos. Ante el Castellón, bolo hizo un cambio de dibujo con una línea de tres centrales y dos carrileros que tampoco funcionó y el equipo lo pagó caro con la derrota en el único partido en el que no ha visto puerta. Con la necesidad de puntuar en la visita al Alcoraz, el técnico vizcaíno recuperó el cuarteto habitual que en esta ocasión respondió a la perfección, conteniendo con facilidad al Huesca que apenas generó peligro. En el último partido ante el Zaragoza, la apuesta volvió a ser la misma. Por segundo choque consecutivo, se consiguió dejar la portería a cero, mientras que la línea ofensiva continuó haciendo gol y mostrando el potencial que tiene el Burgos de centro del campo para adelante. El Burgos ha puesto esta mañana a la venta las 562 entradas que el Deportivo de La Coruña le ha facilitado para el choque que se va a jugar el sábado a las seis y media en el estadio Abanca Riazor. El reducido cupo hace que únicamente los abonados tengan la posibilidad de adquirir los billetes en la tienda oficial del club, donde se oferta un pack de entrada y viaje en autobús por 70 euros, mientras que quienes deseen comprar solo entrada tienen que pagar 20 euros por ella. El plazo para adquirir los tickets finaliza el jueves a las 12 y cada abonado podrá comprar un máximo de cuatro entradas. Ahora el pronóstico meteorológico es todo. Adiós. Clínica Dental por domingo les ofrece este espacio. Ayer por la tarde se vio un aumento de nubes altas en toda la provincia y así se veía el atardecer desde Burgos Capital, desde el barrio de Fuentecillas en concreto. En la imagen del satélite Meteosat de esta mañana veíamos por una parte esas nubes del Cantábrico Oriental que eran arrastradas por los vientos del norte y nordeste que tenemos hacia el norte de nuestra provincia. También vemos una banda de nubes cruzando la península y nubes en el sureste de desarrollo que están indicando ya un cambio de tiempo. Y es que mañana empieza a entrar aire frío en capas altas de la atmósfera, se forma una línea de inestabilidad en el Mediterráneo como vemos que provocará mañana por la tarde especialmente tormentas y chaparrones en toda esa zona del Mediterráneo y del sureste. El cambio del tiempo que en próximos días se extenderá a todo el país. Concretando para nuestra provincia, para este miércoles 18 de septiembre. En el norte estará nuboso por la mañana pero a medida que avance la jornada se irán disipando las nubes ya que mañana cesa de entrar el viento norte-nordeste. Por la tarde incluso quedará despejado. También nubes en el este, en el condado de Treviño, por el Valle del Ebro por la mañana que se disiparán rápidamente al cesar el viento y por la tarde ya quedará despejado subiendo las temperaturas en toda esta zona. Centro y oeste. Habrá algunas nubes bajas quizás por la mañana, primeras horas. Luego tendrá que darse despejado ya que mañana, como digo, cesa por fin el viento de componente nordeste subiendo las temperaturas. En Burgos Capital llegaremos a los 22 grados. Por el oeste, en el Valle del Pisuerga, por el Valle de la Lanza alcanzarán máximas de 23-24 grados. Por el sur tendrán cielos despejados. Aquí será una jornada de ambiente agradable. El amanecer frío, eso sí, con mínimas de 7-8 grados. Y luego unas máximas de 25, es decir, un ambiente agradable, ideal para seguir celebrando esas fiestas en Aranda de Duero que están ahora en pleno desarrollo. Ya por el sureste tendremos cielos despejados con alguna nube quizás alta por la tarde, sin más importancia, alguna nube media y subirán las temperaturas con respecto a hoy alcanzando máximas de 24 grados, las mínimas sobre 5. Mañana en Burgos Capital. Nubes a primeras horas, de la mañana al amanecer, pero luego quedando despejado. Cesa el viento del nordeste, ya será flojo y subirán las temperaturas diurnas y nocturnas. A partir del jueves ya se inestabiliza la atmósfera. Tendremos algunas tormentas y chubascos por la tarde. El viernes será una jornada de tiempo revuelto e inestable, aunque las temperaturas serán altas y el sábado también habrá que contar con algunas lluvias y además bajarán las temperaturas este día. Ambiente frondoso, casi selvático. Es el río Urbión a su paso por la localidad de Garganchón. Con esta bonita imagen despedimos el tiempo por hoy. Por Domingo Clínica Dental, especialistas en salud y estética dental con más de 20 años de experiencia en Burgos. Gracias a nuestro equipo de profesionales podemos ofrecerles soluciones integrales personalizadas a través de implantes, periodoncia, tratamiento de encías, ortodoncia y estética dental buscando la solución más conservadora y menos invasiva. Por Domingo Clínica Dental. Sonrisas por Domingo. 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 Gracias.